Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Saludos familia, aquí estamos con el análisis Jocoso 2, siempre llevándole cosas interesantes a cada uno de ustedes, sobre todo a nuestros puntos de vista, desde una manera objetiva, objetiva y con respeto. Tratamos, tratamos, tampoco es que... Bueno, más o menos, vamos a ir tratando de hacer lo posible de todo eso. Vamos a ver este video, que yo estoy loca que Manolai me diga algo con respecto a este video, porque a veces es muy difícil aceptar la realidad. Vamos a ver. Ahí estamos, y usted está al set, subiendo cabello femenino, subiendo agarradita de mano y copa de vino. No, porque no sabemos, la Piri tiene cabello femenino. ¿Quién me asegura a mí que es una femenina? A mí no me crean, a mí no me crean, pero yo lo puedo ver casándose. Y para mí es Ricky Martin. Yo lo puedo ver casándose, yo, 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 que lo lleven al altar. Y para mí, yo no estoy diciendo que él lo sea, y no me crean a mí, porque no sé. Pero para mí, él no está legal. Para mí. Puede subir lo que él quiera. No creo nada de eso. Yo creo que si Moisés fuera Ricky Martin, a esta altura joven, ya lo hubiese dicho. Porque eso es algo que, claro, y eso es algo normal hoy en día. ¿Cuántos gays no hay en los medios de comunicación hoy en día? ¿Cuántos no hay? Y se le trata con mucho respeto, con mucho compañerismo. ¿Cuántos gays no hay? Entonces, ¿por qué si él fuera Ricky Martin? Yo mato la mujer en el foco por el Moisés. No, hay más pájaro que hombre, hay más pájaro que hombre. No, lo que pasa es que él juega con eso, porque él no dice si es pájaro o le gusta a la mujer. Él juega, porque él a veces, él como que marea, es lo que es un mareador. Para él no quiere decir. Para mí le gusta que le respiren el espalda. Yo no me cambio alante de él. Yo no me cambiaría, porque por ejemplo, nosotros las mujeres, cuando estamos en camerino y vaina, y uno sabe que hay un pájaro, lo que sea, uno se cambia sin problema alante de él. Porque dime, eso es para uno. Pero yo no me cambio alante de Moisés, porque yo, como él no está definido, yo no sé si ahorita es ambidestro. Entonces el problema, tú sabes. No, pero ese sería un reto para saber si es hombre o mujer, porque si te cambias delante de él y no se lee, es porque es mujer. No, pero tal vez yo no le puedo gustar. Tal vez ese es el tipo de mujer. No, como quiere. No va, no va. Cualquier mujer que se vea bien. Cualquier mujer que se le ponga a usted ahí, usted le va a bregar. Olvídese esa vaina. No, no, pero tampoco así, mamá. Cualquier mujer que se vea bien. Exacto. Vamos a la clave. Atención, chapeadora del medio. Grabe, grabe. Pongan un celular por ahí. Intenten chulearlo detrás de cámara sin que él sepa. Vamos, vamos, vamos a desmacarar. Vamos a desmacarar. Al final yo entiendo que Moisés está jugando con nuestra inteligencia, porque como no hay ningún bochinche con él ahora mismo, él tiene que buscar la forma de que hablan de él, porque ustedes saben. Tienen que buscar la manera. Estaba en una cama con una rubia acostada, Moisés ese día. Sí, pero tú no viste la cara de la rubia, porque uno no sabe. Sí, pero las manos se veían como que era una mujer, no estaba rústica. Blanquita, blanquita, una mujer blanquita. Había como tierna. Hay gente que tiene amigas y sube fotos. Eso es bulto. Y eso es una foto chuleando, chuleando, de verdad. Una vez yo soltera, yo me besé con uno de los pájaros. ¿De verdad? ¿Y a qué te supo? A ti era, imagina. Espera, espera, espera. Lo primero es que yo estaba ebria, que ni te lo puedo ni más, no te lo puedo encontrar. O sea, cuando tú estás ebria, tú entrégalo. No, 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 eso no quiere decir eso. O sea, pero el pájaro estaba jodiendo y yo le dije, ah, que te beso. Ah, que te beso. Yo besé al pájaro. ¿Adivina qué le pasó al pájaro, more? ¿Qué le pasó? Correcto. Es que son hombres, son hombres. El, 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 tú supiste que yo salí de, 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 estábamos en un resort, era. Saliste jodiendo, ¿no? Con ese maldito humo que yo tenía. Debiste llevárselo a Mamola, a ver si él le hacía algo. Ay, lo que te digo con todo esto es, al final, él es un hombre. Él tiene, él tiene un nepe. O sea, eh, fuera de cualquier cosa. Recuerden que él hizo, eh, hubo alguien que hizo, yo no sé si fue él mismo. Su familia, es una familia muy conservadora. Eh, sí. Él vive con su papá todavía. A mí me gustaría que, a mí me gustaría que Emmanuel hay una entrevista un día a las 11 de la noche ahí en su estudio, a ver si pasa algo. Ahí nos daríamos cuenta. Yo lo, yo lo cruzo por la salva, porque si es esa hora. Si te rechazan, porque es hombre, si, si entró. Pero para mí, pero para mí que si él es, si él, si él tiene una preferencia sexual, no la, no la ha hecho pública, a lo mejor, por, por un tema familiar. Y yo creo que eso hay que respetárselo. Sí, sí hay que respetárselo. Para mí él es así. Miren, y hablando de, de todo eso, eh, hubo un, como un encuentro entre un psicólogo, entre el doctor y Crazy, distante. ¿Y de quién lo tenía más grande? ¿Tú puedes creer ese? Eso era uno de los temas. Tres negros sabrosos, porque tan ricos los tres. El doctor no está tan ricos. El marido tuyo no tiene nada en esa casa. Pero te voy a decir una cosa, si el doctor está igual que el hijo, hay problemas. ¿Cómo que te ha gustado eso? Pero a ver qué, no, bueno, vamos a ver a dónde ellos dicen los regalos más caros. Espérate, vamos a ver esto. ¿El regalo más caro que le han dado a usted de una mujer? A mí me compran una Prado del año. Ese regalo está bacano, pero el mío es como más profundo. ¿Por qué? Yo me dejé con mi ex y cuando regresé a la casa a la semana ella me regaló un millón de pesos porque me estaba aportando bien. Tú viste que a Crazy le regalaron una jipeta y a un psicólogo Ana Carolina fue perifamulosa y le regaló un millón de pesos. A ustedes, a ustedes, déjame ver qué es lo más caro que a ustedes dos me le han dado. A mí la mujer mía me regaló una foto que imprimió con los cuartos míos. O sea, eso es lo más caro que me imprimió con los cuartos míos. A mí lo más caro que me han dado una flanquera. A mí no me han dado cuartos. A tres por cien. ¿En serio? Mire, está ahí, está ahí. Esta flamenita de la blanca, tres por cien, el día de mi cumpleaños. Sí, eso es lo más caro que me han dado hasta ahora. Ustedes son dos habladores, no digan la verdad, no mentiras, digan la verdad. No, no hemos corrido con esa suerte. Bueno, tal vez un celular un día, una vez así, pero no diga así, no, no. Además, yo no permitiría que una mujer mía diga, que esté comprando. Es que eso no tiene sentido, porque si tú eres una persona que trabaja, es un asunto que eso va a una cuenta de ambos, si somos pareja y cada quien, si te falta un vehículo, cógelo de ahí. Pero eso es burto para decir ellos que son morenos y que le están dando de todo y que porque lo tienen grande. Eso no es verdad. No, porque, por ejemplo, el DJ es Blanquito y yo al DJ le he hecho buenos regalos. Sí. Vamos a esperar. Vamos a esperar mañana martes. Lo que pasa es que no es fácil cargar con Loba, de Loba que le gusta, le gusta mirar a hombres. Yo admiro a DJ. DJ es un al medio. Vamos a esperar mañana martes. A ver si Ana Carolina lo inmiente a él. Vamos a esperar mañana martes. No creo. No creo, porque a Ana, 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 Ana se le ve que cuando se entula. Ana tiene mucho que no ve un millón de pesos. Eso iba a decir. La hija anda a pie. La hija anda a pie con Google. Pero es que ella no tiene que comprarle vehículo a hija. O sea, que tu esposo o un hombre que te es sin fiel a cada rato es más importante que tu hija. Ella sabrá por qué y cómo se lo dio y de dónde salió ese dinero. Pero no es verdad que a una hija... Loba, ¿y cómo es que estas mujeres trabajan y dan un millón de pesos y cobran 50, 40 mil pesos en otro? Es que eso no me cuadra, Loba. ¿Cómo lo hacen eso? Mira, yo te voy a decir algo, Adiel, por el amor de Dios. Loba, los sueldos de las radios son 40, 50 mil, 60 mil pesos. Es correcto. ¿Cómo dan un millón así? Toma un millón. ¿Por qué? Pero que no estamos... Él no dijo que eso fue ahora. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo no tiene Ana Carolina? Está bien, pero ¿qué ha hecho Ana Carolina que tiene millones de pesos? Dime algo preponderante. ¿Por ahí los hosts que ella hace? ¿Qué joder, el diablo? 500 dólares, 30 mil pesos, 20 mil pesos que le dan uno al... Aquí nadie cobra más de 50 mil pesos por host. Eso es mentira. Ellas cobran mil, mil dólares, mil 500 y así. Yo sí sé lo que cobran ellos. Está medio callado. Miren, no hablemos de regalos porque yo soy fabulosa, déjame decirte, regalando. Yo sí. Yo soy chula. Si yo voy a regalar regalos buenos, si no, no regalos nada. ¿Qué es lo más costoso que tú has regalado? Bueno, lo último que yo le regalé al DJ fue el último Apple Watch, por ejemplo. Sí, son 40 mil pesos. Está bien, está bien. Dí 47 por él. Sí, sí, está bien, está bien. Por ejemplo, yo le regalé un anillo de oro con su logo. Ese también me costó casi 50. Porque es que eso... Pero de 50 no paso. Eso sí, téngalo por seguro, que de 50 no paso. Porque tampoco voy a abusar de mi bolsillo y de mi trabajo. Porque no voy a trabajar para regalarle a DJ porque dime entonces... Ahora, él también ha sido muy fabuloso regalándome. Me cambia el teléfono todos los años. Me regaló una MacBook Air. No me acuerdo qué año es, pero al final esto va y viene. No me quejo. Claro, te pinto eso que está ahí al lado. O sea, mucho más. Me dio el regalo más lindo que yo tengo, que es este necio que está aquí, pero... Miren, los dimes y directos en Instagram. Yo no sé cuál de todo que está rápido. Si está rápido Luini o está rápido Santiago con todo lo que está pasando con los números y con los famosos tops de los views de YouTube. Vamos a ir viendo ahí las capturas de todo lo que ocurrió este fin de semana entre Luini, Amelia, Elcántara y Santiago Matías. Ahí está su discusión. Obviamente, hablando de lo view, del programa, de que Amelia, de que Santiago la conoce. Manolay, tú que estás más cerca de Santiago y que tú eres de los que les da seguimiento a los views y a los top, o sea, al ranking, ¿cómo va? No, que yo creé ese ranking fue. ¿Cómo tú lo haces? No, yo lo creé y después Moisés lo siguió haciendo porque yo solté su manda. Ah, bueno, ok. Eso yo lo hice de que yo estaba en Adonis TV Show porque Adonis TV Show cogió dos millones de views y yo quería joder. Y yo hacía los dos diez y él lo llevó. Pero me gusta lo que está pasando. Están fronteando. El hombre estaba un par de semanas sin guayar con gente. Vino a despertar la vaina, el algoritmo, la vaina y a joder. En el caso de Luini, es que Luini no puede frontear con el loco, ni Carlos Durán puede frontear con él. Porque cuando tú tienes siete, ocho plataformas que te suman más de 50 millones de views mensual, tú tienes que llegar y tú no le puedes hablar de una sola. Tú tienes que... Es su empresa completa. Entonces Luini te está sumando entre los tres programas, 12, 13 millones de views. Tú no lo puedes comparar, loco. Entonces, ahí es lo que está guayando. Yo siempre he dicho que cada vez que ellos pelean, el que sale beneficiado es Luini porque Luini le activan el algoritmo y lo ponen en el mapa. Para mí. Después yo no sé. Bueno, mira, yo no estoy... Hay algo que yo veo mal en Santiago y es que él critica y le entra con todo a Luini cuando Luini frontea con los views. Señores, cada vez que el edificio de Roberto está número uno, que siempre lo ha estado, claro, claro, claro está. Ellos frontean con los números. Entonces, ¿por qué está mal cuando Luini lo hace? Cuando Amelia, que es talento de allá, sube el top. ¿Por qué está mal? Ah, pero ustedes sí pueden subirlo cuando está número uno y pueden frontear. Pero cuando otro lo hace, te molesta. Que no, que alzaron el pechito, que no lo hagan. ¿Qué sé yo qué? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Todo el que está trabajando, independientemente de que usted duró dos semanas sin grabar, independientemente de que usted se quitó, yo no tengo que ver con eso. Si yo estoy número uno, número dos, número tres, yo puedo frontear, porque estoy ahí, porque estoy trabajando, porque estoy sudando. Esto de YouTube es una toma. Yo celebro, yo celebro lo de Manolo y yo no sé. Sí, esto de YouTube sube y baja. Mira el mañanero hoy con apenas tres millones de views, o dos y pico. Esto sube y baja. Entonces, cuando usted esté arriba, usted puede frontear, sabiendo que mañana puede bajar. Ahora, 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 la que puede frontear es Amelia, no es Luini, porque el concepto Fogarate, ni siquiera, Luini está saliendo en todos los programas. Luini sale en los tres programas que tiene, los tres programas, Luini es el moderador de los tres programas. Y ese programa es Amelia Alcántara. Entonces, yo creo que Amelia puede frontear, porque todos los cortes y todos los titulares, yo no he visto el primer titular que sea del dueño de la plataforma, que esté viral, que Luini hizo una vaina, que se prendió. Ahora, yo sí se la doy, yo se la doy a Amelia, de que fue uno de los errores más grandes, porque Amelia se engrandeció, y tiene la pan para prendida, y yo creo que ella puede frontear lo que ella quiera, pero Luini no. Porque que Luini lo que hizo fue, que vio que ese programa arrancó, que él no estaba ahí, y se metió, y ha querido forzar, y metió a él. ¿Él va a Fogarate? ¿Él va a Fogarate? ¿Él va a Fogarate? ¿Él va a Fogarate? No, mira, tiempo atrás, yo decía lo mismo que dice Manolai, de que cuando tú entrabas al canal de Fogarate, y chequeabas los últimos 20 videos, 30 videos, la mayoría era con el titular, y la miniatura de Amelia Alcántara. Pero si nos fijamos bien, porque hay que hacer aquí la tienda, en los últimos videos, los últimos palos de Fogarate, Amelia no tenía nada que ver. Si miramos estos días, Matayubia, la prendió con Notor Latra. La Piri, la Piri la prendió un par de veces. Ana Carolina con Verónica. Entonces, si miramos los últimos palos de Fogarate, Amelia no tenía nada que ver. ¿Y Luini entonces? No, 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 Luini, pero el programa es de él. Sí, pero que él no era de él, porque él tenía su programa. Pero muchachos, oigan algo, hay algo que hay que entender, hay gente que no nacieron para, para Lobo Chinche. Me explico, Manolo tiene Bueno View, y los titulares aquí no son, los titulares aquí no son, Manolo dijo tal cosa. No, pero es otra estructura, pero el canal de A lo Fogarate, tiene 10 programas, y A lo Fogarate, cuando está, en esto no es radio, A lo Fogarate va todos los días a grabar, porque tienen View. No, es que él debió, él es el dueño, él debió que hacen su programa, y no hay, dejar que ese programa fluya, porque él le resta, y cada vez que él, que él, que él te amore da, hay Moisés Alcés, no ha podido dar un palo, porque, ¿qué hace Moisés Alcés, si ni puede hablar? Sí, pero ya hay algo, cuando analizamos, el programa es de Louis, entonces, ¿qué pasa? Si él ve que en el show de Louis, lo que coge son, 1.7 millones al mes, y en su canal, 2 millones al mes, y él está viendo, que Fogarate tiene 10 millones al mes, él tiene que posicionar, y vender su imagen, exposición, exposición, él no puede dejar. O sea, tú estás diciendo, que él usó a Meli Alcántara, él para pegarse él. Bueno.